Wonder Woman 1984 promete deslumbrar y quizás alegrar un poco estas navidades. Una de las películas más esperadas del año se estrena este 25 de diciembre en la pantalla grande, así como la plataforma de suscripción de HBO Max. El estreno atípico marcado por la pandemia no desanima a los fans de La Mujer Maravilla. El filme costó alrededor de 200 millones de dólares y contó con un vasto repertorio de acróbatas y efectos especiales de punta. Me encanta Wonder Woman y amo a Gal y sentí que nunca era suficiente. Me encontré anhelando con cada película escenas que nunca rodamos. Descubrí que quería hacer una película de La Mujer Maravilla. La primera que hicimos fue el nacimiento de una heroína. Ahora queremos hacer más con esta. La actriz israelí Galgado repite como Diana Prince, acompañada del actor Chris Pine. En esta película Wonder Woman ha estado entre la humanidad por varias décadas y ahora está compartiendo algunos de sus secretos. Ella no quiere comprometerse con nadie porque quiere experimentar la pérdida y no quiere que descubran que es inmortal, que no envejece. Encontramos una Diana diferente a la que establecimos en la primera película. En esta secuela, mucho más personal, Wonder Woman deberá enfrentarse a dos villanos de su cómica original, Cheetah y Maxwell Lord. La directora Patty Jenkins invita al público a disfrutar de su película más importante hasta el momento, Wonder Woman 1984.